¿Cuántas veces me he pedido jugar un rato más con la paciencia? Que de todo lo vivido me quedara con lo que me hace crecer ¿Cuántas veces me he buscado a medianoche entre cada ruga tonta de mi cama? ¿Cuántas veces he querido resolverme y volver a volver? ¿Cuánto tiempo va a costarnos deshacernos del camino equivocado? ¿Cuántas luchas que en tu nombre desarmaron mi orgullo y mi sentir? Yo me he visto de puntillas por mi vida No me da vergüenza repetir que te espero cada vez que me lo pidas Pero hazlo dentro de mí Cojo aire y vuelo Viaja con mi cuerpo, un corazón despegado del suelo Amanezco mañana Reclamando lo que siento en cada intento y aunque sea lejos de aquí Y aunque sea lejos de aquí Cuánta carretera loca, distraída, desordenando mis notas Los viajes alimentan el recuerdo que me vuelve a desvestir Aprendí que quien se queda no es que sea mejor Es que tiene un momento por vivir Y hay momentos infrenables que te atrapan Y se quedan porque sí Cojo aire y vuelo Viaja con mi cuerpo, un corazón despegado del suelo Amanezco mañana Reclamando lo que siento en cada intento y aunque sea lejos de aquí Y aunque sea lejos de aquí Aprendí que hay momentos infraria Aprendí que hay que vivir Aunque sea lejos de aquí Cocoa Cojo al aire y vuelo Viaje con mi cuerpo, un corazón despegado del suelo Amanerco mañana Reclamando lo que siento en cada intento Y aunque se alejo de aquí